Tremendo capítulo el que tenemos hoy en Minos Tapas Cocktails. Soy Daniel Greve y te presento tres cosas increíbles. La primera, Marqués de Casa Concha Heritage, que es el patrimonio, la herencia de lo que está haciendo hoy Concha y Toro en Puente Alto, de innovación de origen, además de clase mundial. De ahí nos vamos a hacer unos canastitos muy sencillos de jamón con huevo y zapallo spaghetti. Esto con el jamón de receta al abuelo. Y cerramos con un cóctel que probablemente ya has oído, pero lo vamos a hacer en una versión recargada. El Long Island Ice Tea. ¡Hacia arrancada! Vinos Tapas Cocktails. ¡Chao! El Mendovino, el que tenemos el día de hoy, es el Marqués de Casa Concha, que lo debes haber probado seguramente muchas veces, pero esta es una versión nueva que se estrena ahora, que es Heritage, que es en el fondo la herencia y el patrimonio de esta zona particular, que es la denominación de origen de clase mundial Puente Alto. Mezcla tinta, poderosa y muy rica, principalmente hecha con Cabernet Sauvignon, que es el 84%, y que todo viene desde el Valle del Maipo. El resto es Cabernet Franc y Petit Verdeau, y lo vamos a probar ahora. Muy bien, tremendo vino servido ya, como puedes ver, de mucha profundidad. Es un vino, además, un violáceo muy bonito, muy brillante, muy vivo. Piensa que es un vino muy joven, este es Cosecha 2020. Este tipo de vinos poderosos, son vinos que además aguantan un montón de años, puedes ir tomándotelo desde ya, pero sin ninguna duda, va a ser un vino que va a aguantar muchos, muchos años. Especias, cuero, fruta negra, madura, rica. Y una boca muy importante, muy grande, envolvente, rica textura, tiene esa cosa todavía porosa de los taninos, ¿cierto? Te da cierta rugosidad, pero hay un juguito de fondo muy rico, vino sabroso, rico, bastante gastronómico también. Esto va a acompañar muchos cortes de carne con carácter, cortes con grasa, incluso cortes con grasa y hueso, como por ejemplo un asado de tira. Acá también hay algo interesante en la mezcla, que es una mezcla tinta, por supuesto. Tiene base de cabernet de sueñón, como dije, 84%, y tiene un 12% de cabernet frac y un 4% de Petit Verdot. Y ahí tú dices, ¿cuatro? ¿Por qué le ponen 4%? Pero es lo suficiente para que dé un perfil y un decimal que es a veces clave, que le da cierta personalidad. Y acá estoy seguro que esa nota de arándanos, esa nota de fruto negro, cierto perfume, da concentración. El Petit Verdot, de todas maneras, es un aporte para potenciar, por supuesto, la zona que es Puente Alto. Es una denominación de origen, como dije, de clase mundial, perfecta para las variedades tintas, en particular para el cabernet de sueñón. Vas a poder esperarlo sin problema, siempre y cuando lo guardes bien. No lo guardes en tu cocina, no lo guardes en un lugar donde haya calor o cambio de temperatura. En un lugar fresco, en un lugar oscuro y ojalá con buena humedad. Todo eso ayuda y, por supuesto, al costadito, cierto, para que el corcho esté siempre en contacto con el vino y se mantenga perfecto. Después de este tremendo vino de denominación de origen Puente Alto, Marqués de Casa Concha, Heritage, nos vamos a tapear, vamos a hacer unos canastitos de jamón con receta del abuelo, muy ricos, con un poco de huevo y con un producto que probablemente no has visto, que es el zapallo spaghetti. Mira. Llega la hora de compartir unos canastitos de jamón que van a estar rellenos con huevo y zapallo spaghetti. Obviamente nuestro jamón es el receta del abuelo, pierna artesana. La receta viene aquí. ¿Qué tenemos acá? Por supuesto, el jamón pierna artesanal de receta del abuelo, que vamos a ir sacando lámina por lámina para ir poniéndolo en un molde de silicona, que por supuesto tiene que ser un poco más chico, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Que sobresalga el jamón y haga una especie de canasto, uno a uno. ¿Qué tengo acá? Tengo un zapallo que se llama spaghetti. Mira lo que pasa acá. Salen con unas hebras. Y esto está asado con un poco de aceite de oliva, una especie de vinagreta, ¿no? Como aceite de oliva, vinagre, hierbas, un toque de limón a 160 grados, dos horas y media. Después un poco de sal y pimienta, muy poco. Entonces te lo pones en la base y luego arriba vas poniendo en cada uno un huevito. Sal, pimienta y el molde. Canastitos entonces dentro del horno. 25 minutos por 180 grados y listo. Mira lo que hay acá. Ahí, mira. Mira qué bonito esto. Ya el tercero. Importante que tenga acá una superficie regular para que se vaya acomodando. Esta canastita. Un poco sobrepasada hay que decirlo, pero está buenísimo. Vamos a probar. El huevo no falla y mezclado con este zapallito de adentro y el jamón, por supuesto, que lo abraza, lo contiene. Espectacular. Qué rico. Esta es la típica tapita que puedes, ya, obviamente como lo ves, contundente. Ya con una queda más o menos listo, pero si no, también si no vas a tapear con esto, puedes ponerlo sobre una cama de verdes, por ejemplo. Después de este experimento con huevos cuadrados, como lo ves ahí, tapeo delicioso, canastos de jamón, nos vamos a coctelear y vamos a hacer, ¿qué? Un producto que has visto, pero no así. Un Long Island Iced Tea, que no es un té frío, pero que sí te lo recuerda. Y lo vamos a hacer en una versión recargada, mira. Y llegó el momento de hacer un simulacro, porque vamos a hacer una versión recargada del Long Island Iced Tea, que en el fondo, claro, parece como si fuera un Iced Tea, pero lo que en verdad tenemos es una mezcla, un cóctel poderosísimo de muchos destilados, con un top de cola. La receta va acá. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos tequila. Normalmente se usa tequila transparente. Vamos a usar este con un toque de madera. Luego también ron. Acá de nuevo, lo mismo que con el tequila. Normalmente en esta receta se usa un ron transparente. Acá vamos a usar también un ron añejado, con estos cinco años de paso por barricas. Luego triple sec, que es licor de naranjas. Y finalmente los dos destilados transparentes. Primero el vodka y luego el gin. Entonces, vamos con coctelera a tope. Vamos con coctelera a tope. Y vamos a usar tres cuartas partes, medidas, en este caso yo uso onzas, de cada uno de los destilados. Tequila. El ron. Acuérdate que es un Iced Tea 2.0. Encontro. Vodka. Y el gin novena. Muy bien. Yo estoy usando tres cuartas partes de medida. Por lo tanto, la mitad de eso, porque acuérdate que hay medida de cola, va a ser de goma. Muy poco. Solamente la mitad. ¿Ya? Ahí. Luego vamos a usar la misma parte del jugo de limón. Agitar. Enfriamos el vaso y servimos. Muy bien. Entonces. Y terminamos con la herida cola. Nuevamente, para no perder burbuja. Y en estos peladores que tenemos normalmente, también hay otra herramienta aquí que te permite sacar una especie de lazo. De hecho, vamos a aprovechar que saque también el perfume. Si lo dejas esto en agua fría un ratito, en agua con hielo, te va a dejar la forma espiral o la forma que le dejes. Mientras más rato mejor, obviamente. Pero ya tiene cierta elasticidad y se ve muy bonito. Ahí está. Rock Island Iced Tea recargado. Hora de probar. Esto más, la gracia que tiene es que el Long Island Iced Tea es un all day drink, es muy refrescante, lo puedes tomar a cualquier hora del día. Pero este en general, como he usado destilados distintos con un paso por barrica, ya tiene un carácter y un matiz un poquito más cálido. Entonces también, de alguna manera, se adapta a este otoño que está comenzando. ¡Qué rico! Tiene de todo un poco, obviamente. Va agarrando el dulzor, que es muy sutil de las gomas, muy poco. Hay que quedarse ahí y no subirse desde ese perlaño. El dulzor de este triple sec, que le da una nota de naranja confitada rica y además, bueno, la cola, ¿cierto? Y los rones, el ron, el tequila que tienen en un pequeño paso por madera. Todo eso hace que sea cálido y refrescante al mismo tiempo. Limón lo equilibra y lo perfuma. Buenísimo. Y así termina Vinos Tapa Cocktails. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, comentar, darle like y activar la campanita para que te avise cada vez que hay nuevo material. Ya sabes, nos seguimos este tecito, este Long Island, para despedirnos. Y nos vemos todos los jueves 5 de la tarde. Puntualísimo. Nos bebemos. Chocada, chocada, chocada. 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 ¡Gracias!